Hace 22 años, el huracán Mich de categoría 5 en escala internacional de huracanes y con velocidades máximas de 298 kilómetros por hora impactó territorio nicaragüense, el cual dejó severos daños y miles de muertos debido al desastre ocurrido en el volcán Casitas. El ambientalista e historiador Jaime Incer Barquero recuerda dicho momento. Obviamente a través de las noticias y de la fotografía, yo tengo algunas de ellas porque después de esos días yo volé sobre el cerro Casitas y pude ver toda la dimensión de dónde arrancó, cómo se amplió, cómo quedaron todos los terrenos sepultados del todo, incluyendo cómo desaparecieron las colonias que estaban ahí, los muertos que ahí salieron. La venida de la esposa y del presidente Clinton, que vinieron a ver la catástrofe, ¿verdad? Y eso es un hito histórico, que un presidente venga a un lugar a conocer la magnitud de la catástrofe. Después, ven, y después ya cuando eso más o menos se secó, yo avancé por la avalancha, ¿verdad? Entre las piedras y todo, y con mucha dificultad llegué, logré llegar hasta la cumbre, el cerro, que comprobé que el agua que salió no salió del cráter. Fue un derrumbe de la pared, de la pared sur del cráter del Casita. O sea, parece que con las lluvias, esos terrenos pendientes se saturaron de agua, y en un momento dado, estimulados casualmente por las lluvias del Mich, se revino todo eso. Ahí vino la avalancha y se amplió hacia la base, y se vino ampliando, y casi llega al pueblo de Pozoltega, ¿verdad? Barquero dijo que Nicaragua está ahora más vulnerable a los cambios climáticos. El problema es que Nicaragua no está preparada para aminorar esos efectos. O sea, Nicaragua sigue siendo y cada vez lo es más vulnerable a los cambios climáticos. ¿Cuál es la razón principal? Bueno, nosotros no hemos organizado nuestro territorio, no hemos ordenado las cuencas, no hemos reforestado, más bien hemos hecho todo lo contrario, hemos despalado continuamente, incluyendo áreas que se suponía son reservas naturales, áreas protegidas o reservas de biósfera como Indio Maíz, y bosahuas que son reservas de biósfera de carácter internacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.